A partir de este lunes 22 de abril inició la operación del programa de fotos cívicas y también el descuento de puntos en sus placas vehiculares. Pero usted, ¿ya conoce en qué consisten las fotos cívicas? El secretario de movilidad, Andrés Layus Loaesa, explicó. Hoy empieza el descuento de puntos. Como saben, todas las placas de la Ciudad de México tienen 10 puntos. Y a partir de hoy, aquellas infracciones detectadas por las cámaras automáticas y los radares de la ciudad, implican que puede perder, meterle un punto por cada infracción. También, una vez que se vayan perdiendo los puntos, las personas podrán consultar en un micrositio cuántos puntos han perdido y qué deben de hacer en caso de que sean más de dos infracciones. ¿Cuáles son los motivos para recibir una multa? Las infracciones que detectan las cámaras son ir en sentido contacto, pasar los semáforos, dar vueltas, estar sobre el cajón de bicicletas o motocicletas, estar sobre el paso peatonal, pasarse la luz. En algunas tenemos radares de velocidad, en otras nada más son las de comportamiento, no tenemos problemas de velocidad. Tener distractores en la mano como el celular, tener menores de edad sentados en frente, no traer el cinturón de seguridad. ¿Y cuándo tengo que hacer trabajo cívico y cómo? Una vez que llegaste a los cinco puntos, entonces tendrás que hacer trabajo comunitario. ¿Cómo va a hacer ese trabajo comunitario? En el micrositio haces tu cita, de acuerdo con las distintas opciones, y ahí te presentas, se te va a validar y se revisará que hagas el trabajo comunitario. ¿Qué tipo de trabajo comunitario se tendrá que hacer? Desde ir a una biciescuela, para que aprendan cómo respetar a los ciclistas, los conductores de vehículos, acompañarnos en los tequios de los sábados, a limpiar, a participar, a barrer. También hay otros que tienen que ver con acompañar a la policía de tránsito. La Yusloa ESA dejó en claro, si los conductores no cambian su comportamiento, serán infraccionados. Si eres infraccionado, vas a tener la oportunidad de aprender sobre seguridad vial, vas a tener la posibilidad de capacitarte. Y si pese a ello, sigues cometiendo infracciones, entonces la sanción no es simplemente parte de la operación de tu vehículo, sino implica que le dediques tiempo a resarcir las infracciones que has cometido en la ciudad, a resarcirlas en favor de la comunidad. Entonces, por eso se está haciendo a través del trabajo comunitario. Aquellas personas que sean infraccionadas y no paguen sus sanciones, no podrán realizar la verificación vehicular. Los interesados en conocer su estatus cívico deberán consultar el micrositio Con información de Araceli Rivera e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.